Es decirme si hay hueco, los dos que estáis suscritos, y os hago hueco si no hay, ¿vale? Ya sabéis que los que estáis suscritos aquí en Twitch, si queréis uniros a la gremia, os hago hueco. Tenéis que decirme si hay hueco, si no hay hueco, hago hueco y luego me decís cómo os llamáis en el juego y os acepto, ¿vale? Voy a sembrar la skin de Lee, ¿cuándo sale? Puede que sí. Matando, me siento como en casa. Deja que el agua te engulla. Puede ahogarse prácticamente en cualquier sitio. La locura es hecha desde las profundidades. No. No. Ya vamos a haberlo visto venir. Qué raro era que en vez de ir para torres se fuera para allá abajo, tío. Cuando le tiré el arpón y en vez de irse hacia torres se fue hacia abajo, ya debería de haber sospechado, tío. Pero luego ya cuando siguió yéndose hacia abajo ya era 100%, 100% que... Estaba viviendo el jungla, son gestos que hablan. Estos que hablan. Bajo la superficie. Todos luchan por mantener la cabeza sobre el agua. No lo más rápido de lo que corren. El arpón tiene hambre. Hacia abajo. Hacia abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo hueco No tengo hueco para amistad, tío Es que intenta no irte a la gremia, tío Es que no tengo hueco de amistad Y ha llegado un punto en el que Tengo que borrar a gente que Es amiga Amiga, ¿sabes? En plan ¿Me entendéis, no? Para eso está el gremio también La locura acecha desde las profundidades Oye, la porca Tiene hambre Hacia abajo Todos luchan por mantener la cabeza sobre el agua Bajo la superficie Bajo la superficie La locura acecha desde las profundidades Pero déjame ir, que necesito manada, pedazo de perro Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre, tío Tiene hambre, tiene hambre, tío Tiene hambre, tío Tiene hambre, tío Tiene hambre, tío ¿Qué haces? ¿Por qué me odias, Garen? ¿Tienes un montón de posibles víctimas? ¿Si vienes a meterme a mí? ¿Por qué? ¿Por qué voy 14 kills? Me parece increíble, la verdad. Esta estompeada ya no es divertida, es triste ya, yo me lo estoy pasando bien, ¿verdad? Yo me lo estoy pasando bastante bien, no te voy a engañar. No te voy a engañar. Estoy pasando bastante bien. Voy a pillarme el blue, tío, porque necesito monar. Espera, bro, necesito monar. Nos llevamos demasiado. Estoy cobrando la deuda. Balagón, perci... ¡No! ¡Noooo! Hola, soy del comité de caza y pesca. Voy a intentar dar los permisos en regla, supongo. Sí, lo tengo todo en orden. Puedes revisar mis papeles. Los tengo justo aquí, en la entrepierna. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Terminamos esto? Todos luchan por mantener la cabeza sobra. No me queda agua, tío. Estoy intentando beber y no me queda agua, coño. Tenía ganas yo, Valgares, ¿no? Tenía ganas yo, Valgares, ¿no? creepos en el minuto y moron. ¡Hiz matto a los series de shift� ث pondráticos! ¡Y de gente ahí cocción! ¡Tenía ganas yo! ¡Gracias,altetio! ¡Tenía ganas el tremendo, y logras que he Aceite! Soy un auténtico depredador, un macho alfa, un instinto asesino. G, bro, Pyke support. Pyke support, 17 kills. Y me ha robado el MVP, el ARC, tío. Yo no sé ya qué hay que hacer para sacarse un MVP. Yo ya no sé qué hay que hacer para sacarse un MVP en este videojuego, tío. La verdad, yo ya no sé qué hay que hacer. Yo ya no sé qué hay que hacer, tío. Me he hecho 17 putas kills, tío. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me estás tomando el puto pelo, tío? Bueno, ok, vale.